Nosotros venimos hace mucho tiempo bregando para que la igualdad entre varones y mujeres sea una igualdad real. Para esto nosotros lo que necesitamos es que en la política haya igualdad, porque es el lugar en el que finalmente se impulsan o se planifican las políticas públicas. Vos sabés que las mujeres desde tiempos inmemoriales es que somos vulneradas, somos discriminadas. De hecho cuando uno mira los índices, los índices socioeconómicos, culturales, las mujeres estamos en peores condiciones que los varones desde siempre. Y eso tiene que ver con la falta de políticas que vayan hacia esta igualdad. Para esto nosotros creemos que tiene que haber no solamente en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, sino también de la capital federal y por supuesto de la nación, cosa que va a suceder si todo va bien el 19 de octubre, para que de esta manera todas las políticas que se llevan adelante desde los tres poderes del Estado estén atravesadas por la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Que haya una mirada de las mujeres hacia las mujeres. Es imposible que el Estado nos proteja, a pesar de que somos una mayoría, seguimos peleando como si fuéramos una minoría, y es imposible que el Estado nos proteja si no nos ven.